Un total de 45 causas procedentes de varias ciudades del país quedaron al voto luego de sesionar en audiencia pública remota la Sala Primera del Tribunal Constitucional. El acto procesal se inició a las 9.30 de la mañana con la demanda de amparo correspondiente al expediente número 02224-2021-PA-TC interpuesta por Luis Beltrán Alcántara contra RIMAC Seguros y Reaseguros. Los magistrados escucharon los informes orales de los abogados y luego quedaron al voto 34 procesos de amparo, 10 de avias data y un proceso de cumplimiento procedentes de Arequipa, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, San Martín, Santa y Tumbes. La Sala Primera está conformada por los magistrados Manuel Miranda Canales, quien la preside, Marianela Ledesma Narváez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. La audiencia se desarrolló mediante la plataforma Google Hangouts Meet y fue transmitida por nuestro canal digital, Tribunal Constitucional TV y redes sociales.